Luego del hinchamiento de dos delincuentes que fueron detenidos por vecinos del fraccionamiento Santa Ana en la calle San Andrés por haber despojado a una persona del sexo masculino de su motocicleta y 20 mil pesos en efectivo, autoridades de seguridad pública implementaron un operativo en las calles de la unidad habitacional. Dos patrullas de la Policía Estatal Preventiva y dos elementos a bordo de Cuatrimotos recorrieron las calles del fraccionamiento Villas de San José y Santa Ana con el principal propósito de reforzar la seguridad y contrarrestar los índices delictivos que se registran en la zona oriente de la isla ante la exigencia ciudadana. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen. ¡Gracias!